Con Cautito vamos No podes elegir otro ¿Sos tonto o te haces? ¿Sabes que podes elegir Aspi? ¿Qué? ¿Qué ofreces? Chala ¿Como es una salsiccia brata? ¿Salsiccia brata? ¿No usiste mal? ¿Como es una salsiccia brata? ¿Bueno? Esto es una poro Para empezar No se ni jodos Arrancar tranqui No, no olvidate Te estás pidiendo cosas que no van a pasar ¿No? ¿Qué pasó ahí? Murió uno en primer Eli después no dirás que No No, no No, no, es que no Ah, no, fuiste vos Me cayó también Es que sí, es obvio No, 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 no Vengo derecho y no me esquivas Ay no, no, no Ahora no pasamos nunca más Pero porque está mal hecho ¿Entendido? No, no, está bien hecho Es así Pero no tienes que morir al principio No sean hijos de puta No sean hijos de puta No sean hijos de puta ¿Qué duro? Voy a matar a todos ¿Quién el navajete? Guarda, 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 guarda No, no, Christian Hijo de puta No, hijo de puta ¿Vos podés ir a una camioneta Corra a un colectivo? Yo chocé un colectivito negro Y no le pude hacer nada A ver No, no, coca Vas a por la izquierda Protégeme, Eli Protégeme ¿Vos podés ver por no chocar el amarillo Este de mierda? Déjenme pasar No, Api, Api Tengo un colectivo Api Y bueno Venís más adelante que yo Sí, pero ahora me reinicio Con bronca Y te deja pasar Y bueno Yo estoy con el primer auto Chupa vergas Ah, gaspi Siempre leo y todo por Este fue el que me chiroó recién Este es el gaspícito Que me hizo enojar Esa es Eli Me hizo volar Hijo de irres Contra Elita que haría enojarla Eli la puta Que te parió Está muteada Es el No, perdón Perdón, perdón No, ya me caí con la antena de izquierda No, boludo Andá la concha que te parió No sé quién era No sé quién Te vas a cenar a ver Ay, me caí con el primer auto Vos sabés que no va a terminar nadie La cara es el negro La cara es esta, ¿no? La lista Se suspende la lista, ¿no? No, no, no Eso va a haber una rampa Y saben Saben de qué van a sufrir Sí, en serio Ah, no No seas hijo de puta También Mira el otro Ibai Mi mierda Ibai Le dice ¿Qué dice, boludo? ¿Qué haces eso, boludo? ¿Qué haces mejor? Vamos Vamos No, ¿quiénes son esos camiones? Ah, no No, no No, no seas puto Frená No No Cristo No No hay que ir a mi casa, boludo Ah, no No, no No sean puto, boludo ¿Qué haces en el día, acá? Están los olíquitos, acá Uy, uy Cuidado Dale, ¿qué pasa con el fantasma? Él parece que estás bailando brindán con un camión Mira, ve Extraño De la gente que tiene, queda, boludo Ah, por favor, negro, por favor Pasá, pasá, pasá Pero pasá Pero no me deja pasar, Lee No, me dijo que no Dale, dale No, ya se fue a Aspi No duró nada, Aspi No duró nada, Aspi Te dejo pasar Sí, estoy inmediato Coca tiene esa rampa ahora Mira que basura Si fue a Aspi Si fue a Aspi Ah, por favor, Leandro Nunca duró tan poco Y acá no veo Ah, no, Eli ¿Cuántos puntos duró? Cinco Cuidado No Eli, Eli Eli Ah, pará vos También, Leandro La puta que te parió Dejame pa' acá uno Y encima medio Santa Fe Ah, no, pará, por favor Pará, por favor Hola, Miltus ¿Qué tal si te bajas un poquito Y te chupas una buena poronga? No, Eli ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, sí Bueno Acordate que me toca la vuelta Pará, Miltus Mirándose con el otro El blanco No El blanco Vamos a directarla Ah, pará Eli de nuevo Sí, prón Ya, 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 ya No, hijo de puta Ah, por favor, por favor ¿Qué tal si te chupas una pija vos? No Ah, boludo, no puede ser Estoy último Uy, te salas Es el bebé No, Eli No, Eli No, Eli Pará, Eli Pará, Eli Pará Yo no fui Yo no fui Yo no fui Yo no fui También voy a tener el pincho, eh Yo no fui Y me empujaron Yo no fui A ver si me encara Ah, déjeme No, no, no Ah, fue igual Pasá, pasá, pasá Gracias ¿Qué es este que ha hecho yo? Déjeme pasar colectivo, por favor Ah, Eli, por favor Uy Che, que buena tarea Si el callalí tira De Chile, eh No, no, no Mira Maldita Quiso hacer una malda y no le salió ¿Por qué, Iván? ¿Por qué? ¿Por qué, Iván? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, Iván, tú eres bueno Te lo envío el mensaje nuevo ¿Por qué, Iván? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Si ya habíamos pasado los dos Tremendo corneta Hola, Eli Hola Suerte No, no, Cristian, no ¿Por qué sumás? Uy Tanquecito ¿Vos sabés que Coco es una poronga? Mira que Cristian, chuta verga ¿Qué es el carneto de golf? Ah, para Gracias, DeAndre Ay, la puta que lo ha perdido No, Cristian, la coña Sos una verga, boludo Ah, esto es una poronga, boludo Te va a salir más caro el reductor, boludo, eh Es una poronga, eh Ahí va No, ¿Quién es el rosa que frena? Que no hay semáforo No, hay un colectivo, vale Yo soy todavía No, mi colecta que sos Nah, mirá la otra Suripante Mirá, me pasaron todos Cuarto, ¿qué de ahora? Ay, no No, es coca No, no, casi zafo Sí, coca Chupala Sí, lo paso Sí, mami Sí, esto estoy, boludo, ¿qué andas? Yo soy un cuarto, otra vez Sí, yo también El primer cuarto No puede ser Pará, que ahí se va, coca, pará No, no, la antena me tiró Mirá, no ¿Qué pone antena, sacó? Ah, yo soy un pelotudo Me choco la antena Qué cojero de mierda Mira el otro Joder, hijo de puta No sé qué fue, pero Sí, ya Ya me duele la cabeza, boludo Sí, la verdad No, coca, la coche No, Eli Uy Ay, vos, menú, correte Ay, esa fea, el cinza Qué loquito de mierda Yo quiero ser caga coca, boludo No, bueno No, te lo recomiendo No, no No, no, no No, no Estás primero No ¿Por qué carajo Cristian primero Algo de inauditud Ay, perdón Pero quería pasar Ah, eso va a ser suicida No, sí No, salió Ahí coca Sí, sí Ahí, hijo de puta Me hizo coca La expectativa de esa maniobra Era muy buena No, vamos a terminar Ninguno de los dos No No, ay, ni Ay, ni No 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 La puta No 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 Uy, grita, entraste a fondo Vení atrás mío también Ah, nada, verga Ay, Eli Chau, Eli Chau, el momento de golf Uy, la puta Ay, cómo usaste, Eli Uy, uy Bueno, la puta está a seis minutos Otra vez, la puta madre Tranquila, la chile No Oye, me caí solo Volaron todos a la verga Qué chupaberga No, 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 no No, mira dónde te vengo a clavar Vamos, Cristian Casi que yo te quiero Ahora te dejo pasar a él No Pasá a él Pasá por la derecha De nada Cambia Por qué mierda Si me cambié la cámara Y no Empujá a medirle, Andro Dale A verga la cámara El tanque sí se pone al costado No, no tengo batería de encima de aquí Ay, no No, mirá, me enganchó con la defensa Perdón, Damián Era mi propósito en esta pila Pero el pegar al blanco ¿Dónde estoy? Pasá, pasá Ay, casi No, me caí solo Milton, podés creerlo Qué imbécil Qué hijo de puta No tenés ninguna chance Que la vas a ganar, Iván Ninguna No sé por qué corriendo es que me muero No Arran Pasa, pasa, pasa Mira Milton No, quién fue el rosa ese Yo soy el pink Suicido Ninguna No, el y no, el y no, el y no, el y no Eso es una mierda Eso es una mierda Yo también te quiero Dios Está bien No, otra vez Pero te atravesas aquí ¿Qué crees? No, no No, la que acabo de hacer Gracias No sé quién Ay, no Leandro Leandro La puta que te parió No, no, no No, no No, no No, no, no puedo ver 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 No, es un chuga Ay, quién está corriendo Salió derrapando Pero la puta que te parió en tina Oh, la puta Es un sorete, Grigen Ay, cómo saco Fue ahí No, no saco, carajo Pasó un cambio para mi amigo Se levanta el tema No, quién va, es un sorete Que vino a pisar Ay, Iván te pisó No, apunto a propósito Ah Lo vi que Sánchez se fue derechito Por acá Y mira ahí con el carrito Ah, yo también Yo tengo que pasar, eh Listo Cristian, tenés menos reacción de una bosa Cuadrado y L2 y R2 Ah, boludo Es esta antena de mierda Me tiene que huyendo Ay, no, 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 no ¿Quién es el que saltó tan alto, boludo? Ojo que te piso Ah, por favor, déjame pasar ¿Qué onda? ¿Se les salió, p***? Hace rato estoy Cuidándome de coca Yo dije que había pasado Y dijiste, bueno He zafado Yo dije, ya, ya se reí Es el momento donde vi el carro anaranjado Pará, violenta La violencia es un arte Otra, otra Respetaba la atropilación La violencia es una buena No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Que mina sobre esta, boli Y que viene calladito es Lee, eh Lee viene calladito Ahí se murió Joder puta, dos veces ya Y no hay dos en tres Sí, coca Bra No, no, aquí le dio Ahí va Estoy harto de correr Estoy harto de correr A ver, salí, Lee Qué hijo de puta que son Coca-Cola Que ni dio una vuelta de carnero Dale, Lee Joder manco No, ok ¿Dónde voló con el auto? Oh, salte con tan quitador ¿Qué quiere pasar? Corre, 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 corre No, no No, no No, traía de colectivo ahora en este Yo me ocupo de guardar clip de eso No Me estaciono o no, a ver No Voy yo, no llegamos Ay mio Si pasa Bueno, ahora si me voy a ir Adiós 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 Adiós